¿Cuál es el ayuno que en realidad agrada a Dios? Vamos a hablar un poquito sobre este tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a CiberSauro, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vásquez y seguimos en esta ocasión con el estudio del libro del profeta Isaías. Recuerden que los días lunes estamos subiendo videos sobre el libro de Isaías. Los días miércoles tenemos una serie de mensajes sobre la epístola a los Efesios. Y los días viernes tenemos este estudio que es un poco más profundo sobre la epístola a los romanos. Así que si quieren estar pendientes de estos estudios, les invito a suscribirse al canal, a darle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando hay un video nuevo. En la lección anterior, habíamos hablado que uno de los problemas del pueblo de Israel era el hecho de autojustificarse de sus pecados por medio de realizar sacrificios, realizar actos religiosos de forma externa. Ellos pensaban que eso ya les justificaba delante de Dios. En esta ocasión vamos a ver cómo ellos también se sentían autojustificados por realizar actos externos como son el ayuno y también el guardar el sábado. Y por eso nos vamos a ir al capítulo 58 de Isaías. Como hemos visto, este no es un estudio que va en orden, el libro de Isaías, pero sí va de acuerdo a los temas que estamos tratando. Recuerden que si quieren mirar las lecciones anteriores, les voy a dejar aquí una tarjetita para que puedan revisar esos videos. Bien, vamos a dar lectura del capítulo 58, los primeros siete versículos. Dice, ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? ¿El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas de yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? En esta primera parte del capítulo 58, vemos como Dios le pide a Isaías que denuncie el pecado del pueblo. Y en este caso, su pecado se trataba de una falsa piedad. También de un intento, como decía, de justificarse por medio del ayuno. Bueno, hablemos primero un concepto acerca del ayuno. En hebreo la palabra es tzom, que originalmente el pueblo de Israel la usaba como un tiempo de abstinencia de algunas cosas, entre ellas alimentos, para tener precisamente un tiempo dedicado a buscar a Dios. Dios mismo les había pedido hacerlo de esa manera. Por ejemplo, en Levítico 16, los versículos del 29 al 31, dice Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto perfecto. En la traducción reina valera, en lugar de decir ayuno, dice afligir vuestras almas, ya que ese era el sentido de la palabra en sus idiomas originales. El pueblo de Israel ayunaba cuando, por ejemplo, tenía una decisión importante que tomar, o, por ejemplo, por arrepentimiento o por dolor. También podemos notar que el ayuno siempre está ligado con la oración y con tener un tiempo de reposo para pasar con Dios. Es decir, como había comentado, el abstenerse de alimentos es solo parte de lo que significaba para ellos el ayuno. Ahora, el problema es que al pasar el tiempo, el ayuno para ellos se convirtió en una tradición religiosa más y fue perdiendo su sentido original. Ya no se dedicaba tiempo para estar con Dios y tratar de tener comunión con Dios. Se pensaba que solo por el hecho de ayunar ya es como que le estaban haciendo un favor a Dios. Como que Dios tenía ya la obligación de responder a sus oraciones solamente por tener un día de ayuno. Incluso, como vemos en el texto, ellos se sentían con el derecho de reclamarle a Dios. ¿Para qué ayunamos si tú no tomas en cuenta nuestras oraciones? Pero ellos estaban descuidando cosas más importantes en su vida. Por eso es que este texto nos enseña algunas cosas acerca del ayuno. Y el primero es que el verdadero ayuno no tiene que ver con las apariencias externas. En este texto Dios no les dice que esté mal ayunar, pero sí les dice que tienen que hacerlo con un corazón sincero delante de Dios. Ya que muchos judíos se preocupaban solamente por las apariencias externas. Por eso en el versículo 5 dice, ¿Acaso el ayuno que yo he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso le llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? Y vemos que esta situación continuó hasta tiempos de Jesús. Los problemas más grandes que tenía Jesús con los fariseos era precisamente el hecho de que ellos usaban el ayuno solamente como una forma externa de mostrar su piedad. Y mientras que en su interior no habían cambiado. Por eso en Mateo 6, los versículos del 16 al 18 dice, Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ahora, si pensamos en cuál sería la aplicación para nuestro tiempo sobre el ayuno, tenemos que pensar en lo mismo, en dedicar un tiempo para apartarnos de pronto de las cosas del mundo, para ayunar no solamente de comida, sino de todo aquello que pueda distraer nuestra atención y concentrarnos solamente en buscar a Dios. De nada nos sirve si nos abstenemos de alimentos, si no nos abstenemos de nuestros deseos pecaminosos. También debemos cuidarnos de no caer en los mismos errores de los judíos que cuando pensaban que por medio del ayuno ellos podían forzar la voluntad de Dios y que Dios ya tenía obligación de responderlos. O cuando decidimos ayunar para buscar la voluntad de Dios, pero de pronto no nos arrepentimos de nuestros pecados. También cuando decidimos que vamos a ayunar, pero no nos apartamos para orar, sino que seguimos haciendo las mismas cosas del día a día y no acompañamos el ayuno con la oración. También debemos también en este tiempo hacerlo de esa manera y debemos buscar a Dios con un corazón limpio. Jesús decía, bienaventurados, los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y sabemos que el único que puede limpiar nuestro corazón es Jesús. Por eso es necesario arrepentirnos y confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador para que así nuestro ayuno sea agradable. Punto número dos, que el verdadero ayuno para Dios es practicar también la justicia y la misericordia. En el versículo 6 decía, El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Isaías nos muestra aquí que para Dios lo más importante es que vivamos una vida de justicia. Una vida de justicia en nuestro trato con las demás personas, pensemos en estas frases, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos, tiene que ver con la opresión también de los más ricos a los más pobres, que es un concepto que es muy recurrente en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de los profetas. Por eso, en el versículo 3, se reclama a aquellos que explotan, a sus obreros. En el 3 dice, Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Entonces, para acercarnos a Dios, para buscar la voluntad de Dios, debemos preocuparnos por cómo está nuestra vida de justicia ante las demás personas. Y no sólo de justicia, sino también de misericordia. Por eso, en el versículo 7, Siempre para Dios, lo más importante fue la misericordia. Por eso Jesús decía, Misericordia quiero y no sacrificios. La compasión que demostremos por los demás, se ve reflejada específicamente en la generosidad al compartir nuestro pan. Y el siguiente punto es que el verdadero ayuno trae bendición. Y las bendiciones que trae el ayuno es, Primero, ser luz en la oscuridad. En Isaías 58, en el versículo 8, dice, Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Y en el versículo 10, dice, Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. Por medio de estos actos de justicia y misericordia, es cuando nosotros podemos hacer brillar la luz de Jesús a los demás seres humanos. Y recuerden que Jesús decía, Haz brillar tu luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, y así alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Otra de las bendiciones que trae el verdadero ayuno es que Dios escuchará las oraciones de un corazón misericordioso. En el versículo 9 dice, El ser humano que quiere que sus oraciones sean escuchadas por Dios, debe presentarse ante Dios con un corazón sincero, que reconoce su pecado y que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si así son nuestros días de ayuno, Dios dice, Yo escucharé y responderé tus oraciones. Y parte de eso es experimentar también la guía y el poder de Dios. En el versículo 11 decía, El Señor te guiará siempre, te saciará en tiempos de resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Como siempre en Isaías, Dios ofrece su gracia y misericordia a un pueblo rebelde y les da siempre la oportunidad de arrepentirse, de guiarles y de fortalecerlos. Para nosotros eso significa también que para poder permanecer firmes es necesario dedicar estos tiempos especiales para buscar a Dios por medio de la oración, del ayuno, de la lectura, de la palabra, de apartarnos de muchas cosas que nos distraen. En este tiempo, por ejemplo, la tecnología, las redes sociales, a veces es importante dejar tiempo para apartarse de esas cosas. Yo les comento desde hace algún tiempo atrás, todos los días domingos, sábado y domingo, yo decido, tengo una aplicación en mi celular, tal vez algún día les hable de esto, con la que puedo configurar para que aplicaciones como las redes sociales, por ejemplo, estos días se bloqueen y no se abran. Entonces, eso me ayuda mucho para apartarme un poco de estas cosas, dedicar tiempo a mi familia, los domingos específicamente, dedicar tiempo para las cosas de Dios. Para concluir esta lección, podemos decir que el problema del pueblo de Israel, en tiempos de Isaías, y que es el problema de muchos de nosotros también hoy, es querer autojustificarse con actos externos, actos de piedad, actos de religión, pero descuidamos lo más importante que es nuestro corazón y lo más importante también es nuestra vida de justicia y misericordia hacia las demás personas. Santiago 1.27 dice, La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esa es la actitud que en realidad agrada a Dios. Bien, esa es la enseñanza que nos deja este capítulo del libro de Isaías. Déjenme sus comentarios, preguntas, dudas sobre este tema. Recuerden, siempre yo estoy tratando de responder todo lo que ustedes, los comentarios, siempre y cuando sean con mucho respeto. Recuerden suscribirse para estar pendientes de todos estos estudios. Como ya mencioné, los lunes Isaías, miércoles Efesios y viernes Romanos. Pero para eso, suscríbanse al canal, leen clic en la campanita. También estos mensajes están en texto para que ustedes lo puedan leer en mi blog, que es cibersaulo.net. Están todos estos cursos, que son cursos que he dictado, tanto en el Centro de Capacitación Bíblica de la Misión Liebensel, donde yo trabajo. También son estudios que he compartido en los grupos pequeños, en las células de nuestra iglesia, la Iglesia Puente de Amor. Entonces, todo eso estoy subiendo también a mi blog. Recuerden seguirme en las redes sociales, mi página del Facebook, como Cibersaulo, mi blog personal, que es cibersaulo.net. También tengo cuenta en el Instagram, en el Twitter, donde comparto a veces cosas un poco más personales. Pero si ustedes quieren, pueden también seguir estas cuentas conmigo. Eso es todo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.